Ella y él Ella y él es una película sencilla, un drama romántico. Esta película peruana me agradó gracias al realismo de sus diálogos, a la franqueza de sus actuaciones y a la sencillez de su planteamiento técnico. Es un film potente con el cual estoy seguro que muchas personas se podrán identificar. Ella es interpretada por Vanessa Saba y él por Giovanni Ciccia. Ella es una mujer delicada pero independiente, alguien que busca la aprobación de los demás y que tiene un pasado problemático, quizás relacionado al excesivo consumo de alcohol. Él es un hombre al que le cuesta expresar sus sentimientos con facilidad y que por momentos parece preferir estar en una relación solo para no estar solo, más que por estar enamorado. Ella y él nos cuentan la historia de estas dos personas, cómo se conocen, cómo se soportan los altibajos de su relación y la manera en que manejan sus problemas y sus diferentes actitudes hacia la vida. Ella y él no es una película romántica, más bien es una cinta muy realista, cruda y algo deprimente. Puede que ella y él se amen o puede que no. La historia carece de momentos románticos o felices, incluso la escena donde se conocen es más incómoda que amorosa. La verdad es que son dos personajes que no deberían estar juntas en una relación amorosa. Cada uno debería sentirse feliz con el otro, deberían mejorarse el uno al otro cuando están juntos. En el caso de estos dos personajes empeoran cuando están juntos, se vuelven más agresivos, más infelices. Es una relación casi tóxica con la cual siguen, será por temor a la soledad, a la depresión, a lo que digan los demás. Puede que no sea el tipo de historia que a algunos les gustaría ver en la pantalla, pero eso no quiere decir que no merezca ser contada. Las discusiones, las miradas, los gestos románticos y los gestos de enojo, las disculpas y el no admitir los sentimientos propios a su pareja. Son todas situaciones muy humanas, muy naturales en una relación de pareja. Y son situaciones que son representadas de manera muy creíble en la película. De hecho, le da una cualidad especial, como si nos estuviésemos metiendo de a poquitos en la vida de estas personas, viendo diferentes pedacitos de su relación. Siksia y Saba dan muy buenas actuaciones. La química entre ellas es excelente. Realmente creemos que son una pareja. Por muy conflictivos que sean, no es necesario que estén comiéndose a besos o que tengan incontables escenas de sexo juntos. Uno va interesándose en ellos a pesar de no ser personajes particularmente agradables a través del diálogo. El director Frank Peres Garland favorece los planos cerrados usando lentes teleobjetivos para crear fondos desenfocados, lo cual lamentablemente crea problemas de foco en algunas escenas. Esto hace que el centro de atención de cada escena sean los rostros de los personajes, sus miradas, expresiones, pero también que muchas de las locaciones estén desperdizadas. En algunas escenas nos damos cuenta de que Siksia y Saba están frente al mar. Vemos el paisaje de Costa Verde, pero se pierde el fondo. La carencia de maquillaje en los personajes hace que uno se sienta que está viendo un registro de la vida de una pareja real. La película le pertenece a ellos. Casi no hay actores secundarios, por lo que es de admirarse que uno pueda engancharse durante 85 minutos con dos personajes volátiles, hablando e interactuando entre ellos. Los personajes secundarios solo dos dejan huella. Yanela Neira es convincente como la amante de él. Una mujer casada al igual que el personaje de Siksia. no siente que la infidelidad sea algo antinatural o negativo. Y como el compañero chistoso Lucho Cáceres logra crear un personaje memorable y divertido a pesar de solo aparecer en una escena, demostrando que se trata de uno de los mejores y más naturales actores trabajando en el medio actual. Personalmente, si damos un puntaje del 1 al 10, le doy 8.5. Se las recomiendo. Se mantiene en cartelera en su cuarta semana. Y si aún no la has visto, ¿qué esperas? Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y seguirnos en Facebook. No olvides suscribirte y suscribirte al canal.